la posibilidad de que le den un nuevo juicio. Bueno, una vista como esta en la que testifican miembros del jurado que lo condenó en el 2014 no es común a grandes rasgos. Estos son los hechos que mantienen a Casellas en la palestra pública. El 14 de julio de 2012 se encuentra en el cadáver de Carmen Paredes en su hogar. El 4 de agosto del 2012 el exfiscal general, Obdulio Meléndez, declara sospechoso a su esposo, Pablo Casellas Toro, por el asesinato. El 10 de diciembre de 2013 inicia el juicio contra Pablo Casellas. Hoy un nuevo capítulo se escribe en este caso y es Silvia Gómez quien nos tiene los detalles en una historia que solo verás aquí en Telenoticias. Pablo Casellas regresó hoy al tribunal de Bayamón para una vista adjudicativa tras la solicitud de un nuevo juicio de sus abogados. La defensa alega que un miembro del jurado actuó en forma impropia al hablar mal del único testigo de la defensa, el ingeniero Rafael Jiménez Pérez. Ese fue el perito que analizó la ruta y el tiempo que le tomó al paciente de metadona Luis Guzmán Hernández llegar a la avenida Santa Ana, donde alegó haber visto un Mercedes gris desde el que lanzaron un arma la mañana cuando mataron a Carmen Paredes. De ser correcto, el estimado del perito de la defensa, el paciente de metadona llegó a la avenida Santa Ana donde dice que vio el Mercedes gris después de la hora en que las cámaras de seguridad de la urbanización Tierra Alta 3 captaron a Pablo Casellas entrando en su Mercedes. Hoy todos los miembros del jurado menos uno que vive en los Estados Unidos fueron juramentados para descorrer el velo de secretividad del jurado, algo novel en el derecho puertorriqueño. A preguntas de la jueza superior Vivian Duriex, la jurado Vilma Enid Pérez Quiles dijo que se quedó con dudas y un año después del juicio habló con el licenciado Harry Padilla y le contó que el jurado José Pérez Torreyes en tres ocasiones durante el proceso dijo a miembros del panel que el testigo de la defensa, el ingeniero Guzmán, no tenía credibilidad porque alegadamente había sido vinculado a un fraude en el tren urbano. Sin embargo, el jurado José Pérez Torreyes dijo a la jueza en sala hoy que fue con posterioridad a rendirse el veredicto que comentó que no sabía cómo el ingeniero Guzmán había sido aceptado como perito cuando él trabajaba para la autoridad de carreteras y el perito era consultor de la autoridad de carreteras. El Ministerio Público planteó que no es confiable la forma en que se tomó la declaración jurada a la jurado Vilma Enid Pérez Quiles y pidió tiempo para acudir al tribunal apelativo en auxilio de jurisdicción. Cualquier información de un jurado con una de las partes tiene que ser a través del tribunal. O sea que no es confiable entonces esa declaración jurada por la forma en que fue tomada. Ustedes escucharon nuestros argumentos precisamente. La forma en que fue tomada no es confiable. Pero eso es un asunto que vamos a discutir en el tribunal de apelaciones. Si eso es correcto o no es correcto. En mi opinión es correcto pero eso lo resolveremos ahora. El desfile de testigos se pospuso hasta el lunes próximo. Para Telenoticias, Silvia Gómez. Según la rama judicial de Puerto Rico, en términos generales, cada panel de jurado tiene 12 miembros y 2 suplentes que son juramentados y tienen como finalidad escuchar toda la prueba, buscar la verdad. Cada jurado tiene que dejarse guiar por la inteligencia y no por las emociones para llegar a un veredicto justo. Ellos decidirán si un acusado es o no culpable. Para llegar a esa decisión tienen que considerar única y exclusivamente la prueba presentada en sala. Tienen prohibido conversar entre sí o con terceros sobre el caso, buscar información en medios de comunicación o realizar investigaciones por cuenta propia. Al momento de deliberar deben considerar si la evidencia presentada probó más allá de dudas razonables la culpabilidad del acusado, una vez leído el veredicto, el jurado es disuelto.